Reconocer el inmenso trabajo que hacen las empresas que se han incorporado al Sello Pro, el efecto que tienen en las restantes empresas de nuestra Cámara para que se suban a este compromiso, el impacto que logran en el sector construcción en general para mejorar la imagen y la calidad de nuestro sector. En particular la cadena de valor para nosotros es uno de los más relevantes porque nuestro giro, nuestro trabajo con las compañías mineras, tiene una cadena de valor muy grande y eso ha sido el principal foco que le hemos puesto en el tema de los pilares del Sello Pro. Esto es un ejemplo más del esfuerzo que hemos realizado en comunidades locales. Fue un caso especial que presentamos que es un aporte a una comunidad en Conchalí donde tenemos una escuelita Pedro Aguirre Cerda e hicimos un proyecto para aportar a la robótica y al largo plazo de poder hacer trascendencia en las comunidades donde estamos presentes. Es un premio también al trabajo de muchas personas que están en Precon, convencidos de que la sostenibilidad es el camino que tenemos para poder seguir creciendo y mantenernos en el tiempo común. Este reconocimiento que para nosotros es fantástico, producto del trabajo que se ha hecho corporativamente en Grupo Fresan a través de nuestro directorio de seguridad, a través de la gobernanza que existe también en la empresa y que finalmente llega a nuestros trabajadores con una visión de cero daño. Sentimos que ha sido un trabajo y un reconocimiento también a más de 35 años en los cuales la empresa ha trabajado por sus trabajadores y ha desarrollado distintos programas en los cuales favorezcan la calidad de vida y hoy día la sostenibilidad de los mismos trabajadores. Creo que el sello es una herramienta muy importante porque permite sistematizar muchas actividades que se desarrollan de manera aislada, en una unión con distintos pilares. Nosotros como empresa nacimos con el motivo de generar menor impacto en el medio ambiente y mejorar nuestras prácticas, cosa de generar un medio ambiente más rico y más sano cada día. Este reconocimiento de productividad e innovación representa para nosotros un hito muy importante ya que está vinculado directamente con nuestros pilares estratégicos y con nuestros valores corporativos. Este proyecto nace a partir de esto y lo que logra finalmente es vincular nuestra estrategia corporativa a nuestra cultura organizacional.